bienvenidos a mi canal de youtube acuérdense suscribirse a la campanita y que no se olvide su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno miente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre yo me el meloso y tibigón miento todos saben que hay una vibra positiva en el estudio de leo rd produciendo leo rd un productor que vieja escuela un productor que tiene más de ocho nueve años produciendo música primeramente era artista ahora es productor el cual se ha quedado con el bajo mundo ha pegado todo tipo de ritmo champeta dembow reggaeton rap trap todo tipo de canciones lo ha pegado leo rd pero su fuerte es el dembow y es el dembow seco el que trajo roch y rd que era que rochito el tiempo grabado con leo rd su productor de cabecera es el leo rd adivinen quién estaba discutiendo en el día de ayer en el estudio que sirva al más un reperpero ahí en ese estudio tibigón y yo me lo he meloso pero oigan porque sencillez estaban discutiendo porque tibigón y yo me lo he meloso dicen uno se contradice yo me lo he meloso dice que tibigón no suena en colombia y tibigón dice que es el rey que es un rey en colombia que lo quieren mucho y yo le voy a ser sincero yo no he visto un primer primer paris de tibigón en colombia no lo he visto si él fue y es un paris bueno no he visto los vídeos ni de yo me lo he meloso ahora de roch y todo el mundo sabe que cuando roch y fue a colombia y cuando va todo el tiempo que va a colombia es a romper roch y va a romper a colombia roch y cuando fue a colombia e hizo un estadio de más de cinco mil personas como ocho mil nueve mil personas que no son chin son muchísimas personas nueve mil en un solo escenario bárbaro si la discoteca de aquí coge mil ochocientos setecientos 500 gente 400 300 depende que creo que la que más coge lo ver a santiago y la santa en la avenida venezuela santo domingo y ustedes saben que es se ve se ve feo y quedó altita discutiendo por esa sencillez donde yo me lo he meloso hay que dársela está pegado con tibigón también porque tiene la canción una de las canciones más pegadas que se llama dinero que es con el cubano corrección porque en un vídeo anterior dije que era colombiano es cubano harrison cubano el cual vino con un flow hablando igual que lo cubano porque cubano y y está pegado hay que decir la realidad entonces esas dos personas y discutiendo por esa sencillez que no se ve bien yo no quisiera que dividan por eso tibigón y yo me el pegado tibigón que ha que ha obtenido varias oportunidades en el género de pegarse nuevamente más de cuatro oportunidades una con haraca la de ahora que cuando pegó chucky que otras más y la ha aprovechado en todas esas oportunidades ha logrado lo que se quiere buscar dinero para mantener su familia hacer su casa vivir bien hacer party y todo tipo de música y entretenimiento que el fuerte de tibigón es el trap el trap es el es el fuerte de tibigón pero ahora mismo está pegado con dembow las mujeres que no logra dinero durísimo pegado tibigón hay que dársela mientras en otro tema hablarle de rochie rd y bad bunny bad bunny el cual lanzó una historia subió una historia su cuenta de instagram hace varios días cantando la canción hay santo dios mío que así cale de rochie rd y jonathan murlón la canción número uno no lo digo yo lo dice el público en el entorno top musicales sale número uno en la canción de que la han tumbado bueno yo no sé pero para mí capotillo está más pegada que hay santo capotillo 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 durísima esa canción también está pegado se que vicini con flow 28 en el bloque se comenta se comenta durísimo toda esa canción también pero adivinen quién vendrá a esta república dominicana desde puerto rico bad bunny a grabar el vídeo de hay santo en los frailes se va a hacer el remix ya se está hablando de hacer el remix de hay santo que se imaginaba bonnie montado en ese ritmo más el popularismo que tiene bad bunny que es el artista número uno en el mundo en el mundo el artista más grande de todo el mundo lo no lo digo yo lo dicen todas las plataformas digitales lo echar spotify apple music youtube todo 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 lo dice que el artista número uno es bad bunny de latinoamérica entonces yo digo bárbaro rochie sin salir de aquí sin poder el consulado americano darle esa oportunidad de que pueda viajar el mundo principalmente eeuu para así poder expandir su imagen porque su música no su música está expandida pero le falta más pero así poder expandir su imagen porque hay mucha gente que bárbaro rochie rochie pero tienen que viajar hacia aquí república dominicana santo domingo específicamente para poder ir a una fiesta un par y derroche revés porque porque el compañero no tiene visa americana que puede ir eeuu a ser par y por eso lamentablemente pero cuando el compañero bad bunny llegue aquí y ese remix se haga ese vídeo y lanza en eso ustedes verán el plus el plus que se le va a dar a la carrera de rochie r de ese remix con bad bunny que el remix de uva bombón iba a ser con bad bunny no sé qué pasó ahí con ese remix ojalá y éste también no se caiga de ahí santo porque le va a convenir bastante a rochie r de y a jonathan burlón de el nuevo talento que pertenece a la compañía de rochie r de se lo merece el compañero esa oportunidad que le va a dar bad bunny ya que ha acorriado con muchos boricuas ahí está anuel maitago el hombre de oro que tiene una canción como me de oro no sé por qué no ha salido esa canción también pero todos saben que hay que hay que negociar primero hay que hacer el negocio o venderle el disco el tema a una disquera para que lo distribuya y cobre lo máster y todo tipo por ahí se va la cosa pero esperemos y ese remix de hay santo se haga y que lanza también la canción con como me de oro y se rumora que el remix de capotillo 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 es con my tower y my tower vendrá aquí a república dominicana a grabar el remix de capotillo capotillo el remix también de mi contacto era my tower don omar y dar yankee y no se hizo ese remix pero esperemos y éste no se caiga también bad bunny jonathan burlón rochie r de hay santo remix hay santo dios mío que así cal esperemos y eso se dé para mi gente yo todos saben hasta aquí llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete